hola familia buenos días aquí ya finalizando la semana espero que todos ustedes estén muy bien yo ahora voy a tirar esta basura al contenedor y iré al supermercado a comprar unas cosas que necesito pero no son para mí para traer al trabajo y luego de que las deje aquí en el trabajo pues entonces ya ya voy a casa les cuento que ya va siendo el mediodía y he hecho he hecho plancha de tres horas gracias a dios que no es plancha de de estas de que pesan tanto no de las que hay que ponerles el agua y todo eso no es de estas planchas a vapor entonces pues me rinde más y me canso menos me rinde bastante pero lo la verdad es que había bastante ropa y por eso fueron tres horas de de plancha que hice pero bueno ahora ya va haciendo el medio día aquí no hace yo como he terminado de planchar pues la verdad como he terminado de hacer plancha pues siento bastante sopoco siento que tengo el termostato bastante desubicado pues bien familia ahora aquí ya vamos a tirar esto al contenedor aquí hoy no hace ya frío y pues menos voy a tener frío con la planchada que he hecho de ropa que sale uno con el vapor que suelta la plancha me caloreo mucho más y de por sí que yo mantengo el termostato mío bastante desubicado porque unos días puede estar haciendo bastante frío y me preguntan por decir las señoras dónde voy qué tal está el día hoy y les digo yo hace calor y mentiras que no soy yo la que siento calor salen ellas y cuando regresan me dicen mujer ha sido un frío tremendo porque dices que no porque porque me has dicho que no hacía frío y les digo yo pues no me crean no me tomen en cuenta lo que les digo porque saben muy bien que mi termostato está bastante bastante mal ya adentro aquí al supermercado ya voy a comprar lo que necesito voy a comprar lo que necesito voy a comprar las notillas voy a comprar que es el encargo que me han hecho voy a comprar lo que quieran que también me lo han encargado y ahora tengo que buscar una mayonesa mirad, estos zumitos que son de piña mirad, muy bien, también pueden los que me encargaron ahora estos de chocolate marca Puleva que son muy buenos todos son buenos pero siempre hay marcas que tienen mejor sabor que más necesito nada más esto es todo lo que les cuento, esta compra que hago no es para mí es para llevarla a un trabajo donde estoy ahora que me lo han encargado pues entonces hasta aquí les trago y luego nos vemos aquí vamos familia le vamos a entregar esta compra y la dejo en el de conmachos bueno familia ya voy saliendo de dejar el mandado que hice ahora en el supermercado y ahora voy a casa tengo mucho calor, muchísimo calor voy a comprarme aquí en la tienda esta que les cuento que es de los moritos voy a comprarme un pilete de carne para hacer a la plancha y esto es lo que voy a comer ahora una carrilleta a la plancha y ya miraré que más tengo en casa yo me voy a comprarme un poco mi amor i lo que tengo que hacer no me voy a comprarme así me voy a comprarme las hojas y lo que necesito chau 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 Miren que calabaza tan grande ¿Saben que voy a comer también? Arroz largo Este arroz es muy lindo Voy a comer este arroz Ya entramos al piso Miren que oscuro Pero ahora subiremos Las persianas Voy a descargar esto aquí mientras Tengo aquí el tenderete lleno de ropa Porque pues ayer Una noche encima Una lavadora Ahora sí Ay que rico Miren familia Ayer en la tarde Me dio recogí un poco aquí El saloncito Dejé aquí mi Mi cama Un poco recogidita No está arregladita del todo Pero No la dejé pues así Amontonada Con toda la Cojo la bolsa Y la llevaré a la cocina Aquí Esta semana he ido a A una tienda De las que a mí me gustan Ustedes ya saben cuáles son las tiendas que a mí me gustan Pues entonces compré estos tres individuales Ya pueden ver qué bonitos los individuales Y solo compré tres porque no había otro Solo habían esos tres en ese Así pues con ese estampado que tienen de los granos de café y la taza de café Miren qué delicia Es uno abrir la puerta Y ver esa taza de café ahí Qué delicia Qué delicia Aquí he puesto Esta sillita Que pues De momento nos va bien para sentarnos Ahí en la mesita Mientras podemos comprar Unas dos o tres sillitas más Para tener aquí en el comedor Y Ahora pues vamos a A sacar lo que he comprado Que esta sí fue la comprita para mí hoy Me he comprado este queso latino Miren Queso latino He comprado He comprado Las miren De esta manera es que a mí me gusta la carnita Que yo le vea este color así Bien rojo He comprado Los dos filetes de carne para hacer a la plancha Y he comprado Este arroz Un kilito de arroz Largo Porque aquí venden también arroz redondo Pero la verdad es que el arroz redondo Solo se usa como para Pues nosotros aquí Como para cuando se va a hacer una paella Y eso porque a mi hijo le gusta Porque yo una paella también La hago con arroz largo Y también me queda muy bien Y pues este queso que me encanta Y este queso me gusta muchísimo Porque me hace Me transporta a mi Colombia hermosa El saborcito Siempre y todos los días Me como un cachito de queso Sea con pan O con una arepita Bueno pues yo ahora me voy a quitar Este abrigo Mi bolsa Que es la única bolsa Que tengo No tengo más Porque pues la verdad Preferí comprarme Esta bolsa La compré ahora En navidad Con unos regalitos En dinero que me dieron Las señoras donde voy a limpiar Entonces he juntado ese dinero Y dije me voy a comprar Una buena bolsa Y más bien Tener una sola Pero que fuera así en cuero ¿Por qué? Porque compro Perdón yo me... Me cito en cuero Porque compro Con lo que compré Esta bolsa Podría haber comprado Por ahí unas Unas tres O cuatro bolsas Bien económicas Bien baratitas Pero ¿Qué pasa? El material De estas bolsas económicas Pues junto con lo que yo le pongo adentro Que pues son mis cosas Y cuando se cargan monedas Y todo Pues me quedaba bastante pesado Y también cargó Ya desde muchos lugares De un momento Y todo esto Entonces claro Me quedaba muy pesado Y resulta que al ser cuero Cuero Pues claro No pesa tanto Y pues me di este costito Miren que bonita La bolsita Bueno el bolso Es bastante bonito Sencillito Y más adelante Cuando ya tenga Un dinerito Que lo pueda Utilizar para eso Pues bien familia Como les iba contando De momento nos quedaremos Con una sola bolsa Más adelantico Pues ya Tendré la forma De comprarme otra Y otras más Pero de momento Ustedes saben Que voy con Con lo que tengo en mente Que es Ir comprando las cositas Para poner el piso Pues más o menos En condiciones Que yo me sienta bien aquí Que me sienta Agradada Que me sienta Que estoy En un entorno Común Para mí Saben que no compraré Cosas costosas Ni nada de eso Que con poco dinero Pues voy comprando Las cositas Que les digo Más adelantico Pues entonces ya Me verán quizás Más guapita Más arregladita De momento No voy a gastar dinero Ni arreglándome el cabello Ni arreglándome las uñas Ni nada de eso De momento Vamos A continuar Con lo de la decoración Del piso Y más adelante Que es Mi deseo Es poder salir Fuera de aquí De esta ciudad Llevarlos A otras ciudades Por decir A Barcelona A Madrid Llevarlos Y Y que conozcan conmigo Porque la verdad A Barcelona Se he ido Pero nunca he grabado Pero A Madrid Si nunca he ido Para mí será tan nuevo Como para ustedes El día que yo Que yo vaya a Madrid Y pueda grabar En ciertas partes Y que me lo permitan También Hay lugares Donde no le permiten A uno Grabar No voy muy lejos El día que grabé Esta semana Un video Que se subió Yo iba a comprar Un par A comprar unas cositas Que necesitaba Una bolsa de pan Iba a comprar Unos yogures Y Alcancé a grabar Donde estaba Haciendo Haciendo la toma De los aguacates Que salió Ahí en el video Y no pude grabar Lo de Lo de Comprar el pan Y comprar Las otras cositas Que necesitaba Porque No me lo permitieron O sea que No en todos los lugares Pues dejan hacer esto Entonces Al ver que no me permitieron Grabar Tampoco compré nada Entonces Ahí les cuento Donde uno pueda ir Y que permitan grabar Pues lógicamente Que lo hago Como también Sueño Es mi sueño Ahora que Que de pronto Trabajo Para ya darme Mis gusticos Cuando yo ya vaya Pues terminando Con lo que necesito De comprar aquí en el piso Pues yo también Me quiero ir Fuera de España Yo quiero ir a Italia Yo quiero ir a Quiero ir a A Venecia Saliendo desde aquí De España Pues salimos de Colombia Entonces También sueño Con llevármelos Que conozcan conmigo ¿Sí? No siempre será así Porque ustedes saben Que es por el confinamiento Que también Uno no puede ir A A unas tiendas Por decir A las tiendas Donde venden Decoración del hogar Donde venden Electrodomésticos Porque todo Es que es la rata Entonces Más adelante Seguramente Apenas todo Vuelva a la normalidad Serán Más cositas Que le vamos poniendo Aquí al unido Mientras tanto Pumamos así De esta manera Y pues ahora Mi gente hermosa Yo me voy a ir a preparar La carne Que he comprado Con un arrocito Un arroz Que tengo En la nivela Que eso es lo que voy a A comer ahora Al medio Arrocito Y carne Asada Mi hija En fin No quiso venir A comer conmigo Porque tiene otras cosas Ya será Otro día Pues familia Provechito Para todos Los que en este momento Estén con Con la bendición De estar Saboreando Un alimento Sea el desayuno Sea la cena Sea lo que estén comiendo En este momento Buen provecho Para todos Yo voy a almorzar A comer al mediodía Esta carnita Que me hice a la plancha Un arroz Y salsita de tomate Buen provecho Para todos Bueno familia Les cuento Después de que Almorzado Estaba Deliciosa Esa carnita Así a día No comía carne Así Carne roja Y con ese arrocito Que la verdad Que estaba De maravilla Me encantó La comida Y la de todos Los días Pero la de hoy Más Porque lo que les comí Así a día No comía carne roja Pues familia Después De haber comido Me di una buena Siesta Que ya pueden ver La cara De dormir Aquí Pero ahora Ahora mismo Pues ya En unos 10 minutos Ya salgo Nuevamente al trabajo Antes de marchar Estas son unas pastillas Que yo tomo Dice que son de cúrcuma Que van muy bien Para el dolor De articulaciones El dolor De los huesos Y también Tomo la omega 3 Que pasa Esto Debí habermelo tomado Cuando termine De comer Pero la verdad Que se me olvidó Entonces pues ahorita Pues ya Me las voy a tomar Antes de marchar Y pues quiero agradecerles Por haberme Acompañado Muchísimas gracias Y que todos Ustedes tengan Un muy bonito día Dios les bendiga A todos Ya nos veremos En el próximo video Bye Bye